Los decoradores. Básicamente es una implementación de un patrón de diseño de software que en sí sirve para extender la funcionalidad mediante otra función, pero sin tocar aquella original que se está extendiendo. El decorador recibe una función como argumento, aquello que se quiere decorar, y devuelve una función con alguna funcionalidad adicional. Básicamente es como el concepto de lo que sería herencia y la posibilidad de ir mejorando en cierta forma un objeto a través de lo que son basarme en una clase base y posteriormente ir creciendo en cuanto a funcionalidades por los objetos o clases de las cuales se está extendiendo. Básicamente un decorador sirve para eso, para extender la funcionalidad, para mejorar la funcionalidad, para obtener o tener mejores implementaciones de algo que ya existe. Las funciones decoradas comienzan con un arroba y a continuación tienen el nombre del decorador. Ese nombre es aquello que queremos decorar, que ya tiene que existir previamente. Podríamos decorar una función, una propiedad, un atributo, una clase. Siempre en base a lo que es el objetivo de intentar mejorar. O sea, vamos a intentar decorar una clase con el objetivo de agregar funcionalidad. Vamos a intentar decorar, por ejemplo, un atributo con el objetivo de validarlo, mejorarlo, formatearlo. Vamos a decorar un método en caso de que necesitemos, por ejemplo, realizar validaciones o modificaciones que son transversales muchas veces a lo que es el desarrollo. Entonces podemos definir decoradores sobre algo que ya existe con el objetivo de mejorarlo, validarlo. Los decoradores que existen pueden ser de clases, propiedades, parámetros y métodos. En el ejemplo puntual que podemos ver, podemos ver cómo tenemos una clase llamado saludar definida, que tiene un constructor de base, pero que no tiene ninguna implementación de ningún método. En la parte de abajo podemos ver una instancia de lo que es mi saludo, donde ejecutamos un método que se llama saludo. El problema es que la clase por sí sola no tiene implementado ese método, pero con la utilización del decorador bienvenida, que está definido, podemos ver cómo es posible que dentro de lo que es bienvenida, ingrese la clase y presente una modificación sobre la cual se incorpora el método saludo, logrando así una clase que implementa un método saludo para que se lo pueda utilizar. Eso se logró con la implementación de un decorador de clases. De igual forma podemos obtener diferentes tipos de funcionalidades e implementaciones sobre lo que son atributos, sobre lo que son métodos, con el objetivo de extender su funcionalidad.